Hola, buenas tardes, mi nombre es Martín Rapetti, yo soy profesor acá de la universidad e investigador de sedes, voy a ser el modelador de esta mesa, que como ustedes saben es una mesa en homenaje a Roberto Frenque, profesor de esta casa en Estudios. Yo tenía preparado un mallete pero tuve un percance y lo perdí, muchos de ustedes ya saben cuál es ese percance, pero así que voy a improvisar un poco, voy a tratar de acordarme de lo que había anotado. Quería contarles que primero que esta mesa forma parte de un seminario más grande, que se inició hoy a la 1 de la tarde y continuará hasta mañana, hasta las 5 de la tarde de mañana. Este seminario largo es lo que en alemán se llama Festschiff, que significa celebración escrita, que es una tradición alemana que se fue exportando al resto del mundo y es más común en Europa y en Estados Unidos, que consiste en que un conjunto, bueno, es una celebración en homenaje a un distinguido, un destacado académico, cualquiera sea la disciplina, y consiste en que sus exalumnos y sus colegas más cercanos escriben artículos vinculados a la obra del homenajeado y después esos artículos se editan finalmente en un volumen que es en honor a, justamente, el homenajeado, en este caso a Roberto Frenkel. Entonces, los trabajos que se están presentando en este seminario van a formar parte del libro en homenaje a Roberto. Bueno, en este homenaje, en este ciclo de seminario participan alrededor de unos 40 economistas, tanto argentinos como de extranjeros. No tendría tiempo para mencionar a los 40 o cuarenta y tantos, pero sí quiero saludar a quienes viajaron especialmente para este seminario, que los tenía anotados, pero ahora voy a tener que mirar uno por uno. Yo tengo a Manuela Gossin, que vino de Chile, vino a Andrés Solimano, también de Chile, y vino a Ricardo French Davis, que no lo encuentro, pero también ahí está, que vino también de Santiago de Chile. Vino Ed Marbacha Raya, de Brasil, que levanta la mano, es un alumno disciplinado. Vino Oscar Rancourt, que no lo veo, pero ahí está, a lo de Roberto, que vino de Lima, de Perú. Vinieron de Estados Unidos Ian Kregel, que está por allá al fondo, y también vino Lance Taylor, también de Estados Unidos, que también levantó la mano. No me estoy olvidando de nadie, ¿no? De los que hayan venido. Bueno, también no estaban invitados, pero no pudieron venir. Jaime Ross, que a último momento lamentablemente no pudo venir, que es profesor mexicano, que está ahora en la UNAMT. Ah, perdón. Vino Tito Winaurad, que si bien es argentino, viajó desde París, es probablemente el que más viajó para venir acá, así que, aunque sea argentino, debemos la diferencia de mencionarlo, porque vino especialmente para este seminario en homenaje a Roberto. Decía entonces que estaba también Jaime Ross, que no pudo venir, José Antonio Campo, economista colombiano, que no pudo venir, Jim Masakius, economista turco, que reside en Ginebra, tampoco pudo venir, déjenme pensar, Nelson Marbosa Filio, que se comprometió a participar con un artículo para el libro, que es vicepresidente, perdón, vicepresidente, no, viceministro de Economía en Brasil. Estoy olvidando de alguien más. Ah, sí, de Luis Carlos, de San Pereira, también brasileño, que no pudo venir. Creo que no me estoy olvidando de nadie más, si me estoy olvidando de alguien, díganmelo. Bueno, yo no estoy acá para moderar esta mesa, pero tenía preparado un breve repaso del currículum de Roberto, que sintetizara en pocas palabras todos sus logros como economista profesional. De memoria, déjenme comentarles que, por ejemplo, revisando su CV para hacer esta presentación, le conté más de 200 artículos que escribió, muchos de ellos con coautores, que están aquí presentes, pero más de 200 es un número muy importante. Fue, es profesor de esta Casa de Estudios, también de la DITERA, de la Universidad de San Andrés. Ha sido también profesor de otras universidades locales, como la Universidad de La Plata, la Universidad de Bahía Blanca, la Universidad del Sur, y de varias universidades del extranjero. Estuvo en la Central de Venezuela, en la Católica de Chile, en la U de Chile, en la PUC de Río, en UC San Diego, en la Complutense de Madrid. ¿Viste que buen alumno? Soy Roberto, no recuerdo, casi de memoria todo. Bueno, hay unas cuantas más, varias en Italia. En PISA, también dictó conferencias. Ha sido consultor de muchos organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, la OECD, el G24, la OIT, CEPAL, y de varios gobiernos también de la región, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Bolivia, Bolivia, y de Argentina, por supuesto. Acá me va a preguntar Juan Solín, que es un pequeño detalle que se me había pasado. Fue también por, bueno, tuvo un montón de discípulos que estaban aquí presentes, otros tantos que no pudieron venir. Y creo que no me he olvidado de nada más importante de su CV. La verdad que yo, cuando preparaba mi presentación para hoy, pensé que por ahí iba a haber mucha gente, mucho más alumnos que no conocían a Roberto, pero me doy cuenta por las caras que somos todos de la familia y lo conocemos bastante, así que no hace falta tanta presentación de la obra y de la actividad de Roberto, porque todos la conocemos muy bien. Déjenme, antes de pasarle la palabra a quienes van a hablar, déjenme contarles un poco cuál fue la inspiración del armado de esta mesa. Todos nosotros conocemos bien la obra de Roberto, y la verdad que es impresionante. Y uno, digo, a mí al menos me ha pasado que siempre he pensado qué atributos tiene que tener un economista para ser tan destacado. Y naturalmente cuando uno piensa en eso, ¿se acuerda del pasaje que en el seminario del que veníamos, Sebastián y Javier mencionaron el pasaje en que Keynes escribe en el Economic Journal en los 20, un artículo en homenaje a su maestro que fue Alfred Marshall, tuve la suerte de que perdí mis apuntes, pero justo como Sebastián y Javier tenían en el PowerPoint la cita, puedo leerla gracias a ella. Se las leo un segundo. Dice así. El gran economista debe poseer una rara combinación de dotes, debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo en cierto grado. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración. Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista, y sin embargo, en algunas ocasiones, tan cerca de la Tierra como el político. Yo recuerdo la vez que le leí este pasaje a Lucio Simpson, un alumno también y colaborador después de Roberto, y Lucio, bueno, gran parte de ustedes lo conocen, con su cinismo habitual me dijo, bueno, la verdad que la intersección de todos esos atributos da conjunto vacío. Bueno, entonces, me quedé pensando y es verdad, pero por suerte, unos años después, me topé con un libro que escribió Lance Taylor en el 88. Y en ese libro, en el capítulo 13, el capítulo 13 de ese libro, comienza con una frase que ahora sí la digo de memoria, está en inglés, pero la digo en español traducido, de memoria, algo así como, idealmente un economista, él dice en realidad un macroeconomista, debería... déjame pensar un sonido... debería dar clases a la mañana, luego a la tarde ir al Ministerio de Economía y aconsejar al Ministro sobre Política Macroeconómica, y a la tarde escribir artículos académicos. Esa oración que Lance escribió en el 88, termina con una nota al pie, y en esa nota al pie Lance escribe esta idea, me fui inspirado por la labor de Roberto Franklin. Efectivamente, Roberto cumple esas tres características de ser un profesor, un consejero de Política Macroeconómica y un académico que escribe, que hace investigación económica. Entonces, si ustedes miren esta mesa, van a darse cuenta por qué está formada de esta manera. Tenemos aquí a mi derecha a Roxana Mauricio, que va a representar a todos los alumnos que tuvo Roberto, y van a comentar su visión de Roberto, probablemente como profesor y también seguramente como investigador. Lo tengo a Juan Su Ruiz, también acá a mi derecha, que fue el que padeció los consejos de Política Económica de Roberto. Y lo tengo a Mario Gamil y a Lance Taylor, que son un representante de la colaboración académica internacional de Roberto, y otro el compañero de toda la vida como economista académico que hace investigación. Entonces, vamos a organizar la presentación de la siguiente manera. Va a empezar Mario Gamil, que, bueno, Mario Gamil es investigador principal del CEDES y profesor de esta casa de estudios. Después va a seguir Lance Taylor, que es profesor de la New School for Social Research. Sigue Roxana Mauricio, que es profesora de la Universidad General Sarmiento y de esta casa de estudios, y también investigadora del CEDES. Mario Gamil también es investigador independiente del CEDES. Y va a cerrar Juan Su Ruiz, que, bueno, también tiene un currículum frondoso, pero acá lo trajimos hoy por su pasado como ministro de Economía. Así que, Roxana, tenés la parada. Ah, perdón. Hola, buenas noches. Bueno, yo también soy un economista turco, me estoy de decirlo a Peti, pero vivo acá. Y en primer lugar lo que quiero decir es que, la verdad, estoy, tengo una gran alegría de poder ofrecer este homenaje, prefiero decir yo, no, Peti, porque no consigo saber cómo se escribe esa cosa, a mi compañero de trabajo y de muchos años, y gran amigo que es Roberto Frenk. Realmente, como le pasaba a todo el mundo hoy, en las conferencias que tuvimos, la corriente de afecto que hay con Roberto es realmente impresionante. Entonces, bueno, como la CELO, la Cátedra, le han desplegado unas ecuaciones, no voy a hablar mucho de economía, sino que más bien de lo que es trabajar. La idea es hablar un poco de la actividad del día a día como investigador con Roberto. Le voy a contar algunas cosas sobre eso, más que entrar, aunque quizás haga alguna mención, pero muy brevemente a los temas sobre los cuales Roberto ha trabajado y algunos que hemos trabajado juntos. Pero antes también quiero agradecer en nombre mío, de todos los amigos que estuvimos organizando esto, y de todo el mundo a la facultad que realmente nos acogió este homenaje en su seno, y no solo lo acogió, sino que nos dio bastante apoyo para poder enriquecerlo y poder hacerlo como Roberto creo que realmente se merece. No sé, agradezco, como dijo Rapetti, y coincido, por supuesto, a todos los amigos que han venido del exterior y toda la gente que está participando. Bueno, para mí es muy grato, como dije, poder ofrecer algunas palabras y participar en este homenaje a Roberto, pero sinceramente debo decir también que me resultó bastante difícil pensar qué iba a decir y pensar lo que iba a decir en la conferencia, y no sabía por qué, se me quemaron los papeles varias veces, que hacía notitas, y digo, ¿qué vivo? ¿qué hablo? Y hasta que mi mujer, que es muy inteligente y me conoce mejor que yo, me explicó cuál era la dificultad. Entonces me dijo lo siguiente, vos tenés alrededor de 50 artículos publicados con Roberto, conjuntos. Entonces vas ahí, lo vas a homenajear, vas a decir que el tipo es bueno, qué sé yo, y de alguna manera te estás autologiando. Y eso, como vos sos un tipo medio modesto, decís te molesta. Y tenía razón, tenía toda la razón. Entonces una vez que entendí eso, como pasa con el psicoanálisis, cuando uno entiende el problema y lo pone en palabras, el problema se diluye, por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es elogiar la fuerza y autologiarme. Y sin ningún pudor. Entonces, dejándole la economía a Lanz, yo quiero hablar un poquito de, en este día, a la persona y demás, hablar de, o sea, la idea era que yo hablara de Roberto como investigador. Entonces lo primero que se me ocurrió cuando empecé a pensar en Roberto como investigador es lo siguiente, yo pensé, bueno, si yo puedo hablar de Roberto como investigador es porque yo soy investigador, ¿cierto? Y entonces, más o menos entiendo de qué se trata. Y ahí pensé, la siguiente idea fue, yo soy investigador gracias a Roberto. Porque, entonces, lo primero que le quiero agradecer es eso. Y esto es así, tal vez él no se acuerde, pero cuando nos conocimos, ahora voy a hablar un poquito de eso, este, bueno, a mí me encantaba lo que yo pensaba que era el trabajo de investigación. Y empecé muy rápidamente, al día siguiente a haberlo conocido, empecé a trabajar con él. O sea, trabajar con él quiere decir, ir a un lugar, sentarme, leer, y, este, luchar con ecuaciones, y de vez en cuando tratar de conversar con Roberto. Y, este, y la verdad que el trabajo de investigación, como todos los que hacen saben, es fascinante, pero al mismo tiempo es un trabajo, no es de 24 horas por día, es de 25. Uno cuando trabaja en investigación está pensando en el problema que tiene cuando toma el colectivo, cuando va manejando, cuando toma sopa, cuando duerme. y me despertaba a las 3 de la mañana y con alguna idea en la cabeza y empezaba a tomar notas, ¿no? Y esto me pasó durante mucho tiempo, este, al comienzo, porque tranquilicé, sigo haciendo esas cosas, pero, al comienzo, realmente lo vivía como una cosa, que por un lado me fascinaba y por otro me generaba mucha tensión, entonces, un par de veces, este, dije, no, no, me voy a hacer algo que me sale más fácil, tiré la toalla. Y Roberto, a pesar de que mi productividad realmente era muy baja en esa época, este, lo que hizo fue contenerme, me dijo, no, vení, lo que se yo, vos, te podés hacer otra cosa porque entendés economía, qué sé yo, qué edad, te venís, o sea, me ayudó a superar esas crisis, entonces, tuve como un año y medio hasta que pudimos escribir un primer paper juntos, que sigue siendo uno de los que más me gusta, un paper sobre la crisis financiera del programa de la Tablita, y bueno, ahí después del primer paper ya la cosa se relajó y me di cuenta que funcionaba y se hizo, se hizo, mucho más de llevadero, pero no sería un investigador, me hubiera dedicado a otra cosa si él no hubiera tenido esa cualidad de retenerme ahí y ayudarme en esa etapa inicial, que bueno, para cualquiera que empiece en eso, en esta actividad es muy difícil. Bueno, vamos a ver si puedo decir algo coherente de Roberto como investigador, pero ahora, más que de la actividad de investigación en sí, quiero primero hacer alguna mención, yo creo que para dedicarse a la investigación hacen falta algunos ingredientes como periféricos de la calidad de la persona o de la cualidad de la persona que se dedica a eso, ¿no es cierto?, y algunos más, otros menos, pero hay una que yo quiero destacar en primer lugar que es la pasión, o sea, Roberto no solo es un apasionado con lo que hace, sino que transmite eso y además esa cualidad parece no solo no debilitarse con el paso del tiempo, sino que está cada vez más apasionado, entonces cuesta un poco seguir el tren realmente, ¿no es cierto?, y realmente es muy lindo trabajar con alguien que encara el trabajo de esa manera, ¿no es cierto?, la pasión es lo primero que me viene a la mente, lo segundo es el compromiso, porque en todo el trabajo de Roberto hay un compromiso muy fuerte con, o varios compromisos, con los problemas sociales, con la democracia, con la independencia y con el rigor, con el, que es la otra palabra que sigue, el rigor científico, el rigor en el tratamiento de los temas, hay otras cualidades como la paciencia, el esfuerzo, el entusiasmo y una que me interesa especialmente destacar y estuvo muy presente hoy en las conferencias, los que no vinieron se las perdieron, pero pueden venir mañana en las conferencias que se están haciendo en el honor de Roberto, es el humor, que además se transmite al resto de la gente, porque él transmite eso en todo el mundo, había exposiciones de economía que en general suelen ser áreas y estaban llenas de anécdotas y de cosas divertidas y con Roberto uno trabaja así, con alegría, con humor, la verdad que es muy lindo no solo porque es fascinante el trabajo de investigación, sino también porque es muy lindo hacerlo de ese modo, a lo cual también ayuda realmente, si bien nosotros somos docentes en esta casa, no hacemos investigación acá porque tenemos un centro que es de sedes, donde se desarrolla la actividad de investigación y es un lugar muy propicio para eso y donde hay un clima también que favorece ese tipo de, esa forma de vivir, ¿cierto? la investigación es una actividad que es rara en el sentido de que exige por un lado mucha disciplina y uno asocia eso con una cosa sentarse en la silla y estar ahí y sin embargo también tiene mucho juego entonces si uno encuentra un cierto equilibrio entre la disciplina y el juego la verdad es que se pasa muy bien trabajando en esta cosa en la que nosotros trabajamos y por eso mismo la investigación es especialmente fascinante cuando es colectivo cuando se hace en grupo y así lo hemos hecho nosotros y eso es una cualidad de Roberto de siempre trabajar con gente este hoy contaban una anécdota esto contaba cuando lo había visto o lo había conocido a Canitropo primera vez una anécdota a mí pasó una cosa parecida yo vivía en Brasil ahora voy a decir un poquito más de eso y vine y para para vine al sede en la época de la dictadura mi primer contacto con los trabajos de Roberto fue cuando yo estaba estudiando en la Universidad de San Pablo y yo trataba de seguir la situación argentina bueno lo que se producía sobre la economía argentina era muy poco lo que se producía que fuese de calidad era poquísimo entonces los trabajos que salían publicados lo que yo veía ahí eran las cosas que salían los antiguos que salían en desarrollo económico sobre todo y bueno me encantaron y entonces vine una vez que vine lo primero que hice fue ir al sede donde Frenkel no estaba porque estaba en Brasil y me recibió Canetro divino hizo chistes que se yo lo pasamos re bien pero me dijo volver el mes que viene porque está Frenkel porque Canetro era un tipo más individualista para trabajar divino pero más individualista y Roberto siempre trabajaba en equipo entonces fui efectivamente al mes siguiente a hablar con Roberto y congeniamos tan rápido que como les contaba recién al día siguiente estaba trabajando ahí en el CEDES con él esos primeros trabajos de Roberto que yo leí estaban destinados a examinar la política macroeconómica del gobierno militar especialmente la política de estabilización de precios de la tablita hoy hablamos mucho de eso y no quiero ahora extenderme pero yo creo que como decía hoy a la tarde esos primeros trabajos que leí de él y inmediatamente empecé a trabajar con él en esos mismos asuntos de algún modo el resto de mi vida como investigador siguió girando prácticamente en torno a los mismos temas porque son los temas yo también decía hoy que la economía que Roberto ha hecho podríamos ponerle de título la economía de la segunda globalización financiera vista de una economía periférica y bueno a eso nos hemos dedicado todo el tiempo a distintos aspectos de eso también me vino a la mente no sé por qué no sé qué tiene que ver pero me pareció interesante contar esto que cuando entré al CEDE la primera vez mi primer contacto con el CEDE fueron unas cosas que había en un pasillo que no tienen mucho que ver con esto pero tienen que ver había dos personas conversando en el pasillo y un señor le decía a otro una cosa curiosa le dice como puede haber poesía en una ciudad que llama verso a la mentira una frase que nunca me olvidé una frase que me pareció tremenda y yo dije uy este lugar qué interesante que es este lugar y un poquito después me enteré además de que Roberto no solo escribía esos artículos que yo había leído sino que escribía en la revista Humor escribía artículos bajo un pseudónimo artículos de análisis de la economía pero en la revista Humor con mucho humor entonces bueno más fascinante me pareció ese lugar entonces ahí dije yo quiero estar acá y bueno finalmente finalmente lo logré ¿no es cierto? ¿qué rasgos del trabajo de Roberto me atrajeron ahí cuando yo era un estudiante un joven estudiante en Brasil y empezaba a mirar esas cosas? en una síntesis apretada yo diría que son el rigor analítico por un lado la relevancia de los temas la preocupación por las consecuencias sociales de las políticas también otros que a veces uno no valora tanto pero la prosa de Roberto que es muy clara y es muy ideante o sea Roberto dice siempre es una de las primeras cosas que me dijo que me acuerdo que la escritura es una fase superior del pensamiento entonces uno se sienta a escribir y ahí entra en otro régimen y realmente creo que es así y la capacidad para generar trabajos de mucha calidad con pocos recursos en un medio que en esa época era bastante hostil pero bueno de todas maneras yo creo que la cuestión que ejerció más atracción sobre mí cuando era como dije un joven estudiante es la forma de encarar los problemas que Roberto tenía hoy lo decía yo también más temprano y es que bueno yo leí a Sospet pero donde el tema era el análisis de las políticas de estabilización locales en Argentina en Chile en Uruguay en esa época pero Roberto discutía eso en el marco de lo que podríamos llamar la discusión macroeconómica global en la frontera de la discusión macroeconómica en el mundo o sea hacía una cosa lo más alejada posible del folclore ¿no es cierto? me gusta el folclore pero digo aplicado a las ciencias no entonces la discusión se daba en unos términos discutía con los teóricos del enfoque monetario de balance de pago con el monetarismo Martú etcétera entonces eso para un para quien vivía como yo y muchos de los amigos que están por acá que veníamos en el impulso transformador de los 60 y los 70 que queríamos cambiar todo etcétera esa cosa de dar la pelea en el ring principal y pelear por el premio mayor realmente era fascinante ¿no es cierto? entonces era muy atractivo eso y bueno era como David contra Goliath pero nosotros creíamos en esa época que David podía siempre decíamos desde este pequeño lugar del mundo nos peleamos contra los gigantes y eso de algún modo ha seguido siendo así todo el tiempo ¿no? sigue siendo un pequeño lugar del mundo y nosotros seguimos discutiendo con los gigantes y bueno por suerte algunos amigos de otras latitudes como la Antelo que tengo acá recoge muchas veces esas ideas las multiplica las expande etcétera porque muchas veces uno queda acá pensando que este no llega o diga se genera mucho trabajo y mucho pensamiento que como estas economías a veces son tan particulares aunque uno las mire alejado del folclorismo tienen peculiaridades muy especiales entonces por ahí genera menos interés pero bueno esa es la historia de la hormiga atómica podríamos decir este en términos no quiero digamos empezar a aburrir pero en términos de de una cuestión metodológica me parece importante destacar que estaba muy presente en las discusiones que se hicieron más temprano es que y creo que muchos aprendimos de Roberto eso es nosotros estudiamos estudiamos problemas investigamos problemas y partimos del problema no de no de preconceptos siempre cuando cuando estamos trabajando en investigación digo la investigación que nosotros hacemos nos preocupan problemas problemas de la sociedad y partimos del problema y tratamos de entender el problema usando las herramientas teóricas que puedan servir pensamos para entender el problema o sea no partimos de la herramienta teórica y del preconcepto que es lo que digamos caracteriza yo creo lo que podríamos llamar el dogmatismo ¿no es cierto? que es al revés uno empieza mirando el problema claro que el problema para entenderlo ni siquiera para conceptualizarlo uno necesita un poco de teoría pero bueno no voy a entrar acá en una regresión infinita porque no sería muy muy adecuado pero me parece sí importante destacar destacar esto ¿no es cierto? o sea partir del problema y si uno lee los trabajos de Roberto muchos de ellos son realmente clásicos en muchos temas decíamos con Roxana que si uno mira el currículum de Roberto Roxana decía esto si uno mira el currículum de Roberto y mira las publicaciones detecta rápidamente cuáles han sido los problemas más importantes de las economías latinoamericanas en cada época porque hay que son destacados de cada periodo y de cada problema de la macro ¿no? por supuesto pero bueno esto es así podría contar muchas anécdotas etcétera tengo acá en otras hoy contaron un montón no quiero aburrir quiero contar solamente dos o tres cositas de por ahí cosas que mucha gente contó anécdotas de de los años 70 y 80 de las épocas esas más oscuras o cuando nos empezamos cuando nos estábamos formando pero bueno como yo he seguido trabajando con otra gente hasta hoy con Roberto entonces tengo historias más recientes y algunas son interesantes por ejemplo poca gente sabe que por razones que ahora lo explico pero que además del trabajo de investigación bueno nosotros hacemos otras muchas cosas y yo acompañé a Roberto por ejemplo al tribunal de arbitraje del CIADI donde colaboramos con el gobierno argentino con la Procuración del Tesoro con la defensa de Argentina en ese tribunal frente a un montón de demandas que ustedes saben que bueno empresas que se sentían se vieron o se sentían perjudicadas por decisiones de política de la Argentina con posterioridad a la crisis de 2001 2002 se están procesando se estaban procesando algunas se están procesando entonces bueno hay muchas demandas las empresas demandantes argumentan cosas resumiendo brutalmente como que la Argentina argumenta quiere decir presentan unos documentos así que hay que leérselos donde se argumenta que la Argentina se autoinfligió la crisis que la crisis fue solo provocada por errores de política interna etcétera y que en consecuencia tiene que hacerse responsable de eso y pagar entonces nos llamaron para decir bueno vengan ustedes ayudando a explicar que hubo una crisis en fin las dificultades porque se genera una crisis escribimos un montón de cosas que todas esas cosas todos esos artículos que están documentos que escribimos sobre la crisis mucho se basa en nuestro trabajo de investigación pero no están publicados porque son documentos que circulan en los tribunales pero ahí pasaron muchas cosas muy divertidas y yo me estaba acordando de un par por ejemplo bueno eso funciona el tribunal decía y algunos quizás han estado es como esos juicios que uno ve en las películas están los jurados no juez sino tres jurados los abogados de la parte demandante los abogados de la parte y uno está en el medio ahí sometido a las preguntas primero de los amigos y después los abogados de la contraparte que tratan de demolerlo como en las películas con cualquier argumento y entonces bueno en general nos ha ido bastante bien con Roberto ahí porque bueno no tengo nada contra los abogados pero a veces no saben mucho de economía y se ponen a preguntar cosas de economía y bueno cuando uno tiene alguna idea tiene capacidad de defenderse digamos entonces creo que nos ha ido bastante bien a pesar de que bueno los árbitros también son abogados y son expertos en derecho internacional y lo que sé y los árbitros a veces preguntan cosas como qué es eso de riesgo país y uno se le cae la media porque dice cómo están juzgando una cosa y no tiene conocimiento de lo que es mínimamente ese concepto pero bueno para contarles una de las mil cosas que pasaban una vez siempre nos atacaban ahí furiosamente los abogados de las empresas y pasaban cosas a veces duras a veces bueno como esta que voy a contar ahora el abogado trataba de inducirnos a reconocer que el déficit fiscal supuestamente causado por las políticas fiscales descontroladas de la Argentina había provocado una serie de efectos entonces planteo una pregunta de macroeconomía en forma muy general dice le pregunta o nos pregunta no me acuerdo bueno pero entonces usted dice que si por ejemplo aumenta el déficit fiscal de los Estados Unidos la tasa de interés internacional no sube pregunta de un examen de macro y Roberto toma la palabra y en lugar de de contestar la pregunta le dice perdón consular cuando usted me dice tasa de interés internacional ¿a qué se refiere? el tipo se recantó con la tostada fue tremendo realmente perdió el control se le mezclaron los papeles perdió como cinco minutos sin saber qué decir miraba los asesores que tenía al lado yo creo que ahí recuperamos varios millones de dólares para la Argentina fue y no les cuento los abogados de Argentina el austero ámbito del tribunal se estaba por convertir en la cancha de Duracán fue fantástico salimos tan contentos de ahí que caminando por una calle de Washington vimos un hay una agregaduría militar y hay un un busto de Manuel de Grano entonces nos cuadramos y si no cumplía a mi general casi nos internan y ahí sobrese creo que vale la pena hacer una pequeña referencia a la estrategia que fue adoptando el imperialismo contra la Argentina porque nos pasó digo el imperialismo porque nos pasó en varias causas que los abogados demandantes seguían esta estrategia ¿en qué consistía? consistía en tratar de sacar de las casillas a Roberto provocarlo para hacerlo enfurecer se supone que con eso ganaban algunos puntos ¿no? esa estrategia parecía eficaz porque realmente los que lo conocen a Roberto saben que engrana engrana fase y realmente lograron hacerlo engrana varias veces lo cual me provocaba mucho sufrimiento porque estábamos los dos uno al lado del otro pero yo no podía patearlo porque se veían los pies y los árbitros en una tarima sin nada entonces si yo le daba una patada los árbitros iban a ver y quedaba horrible tampoco podía decirle Roberto callate porque los traductores inmediatamente traducen todo lo que uno dice entonces los árbitros iban a escuchar no sabía qué hacer para pararlo pero la verdad es que después me di cuenta que era mejor no pararlo porque que era lo que pasaba el tipo reaccionaba con vemencia pero se ponía más lúcido todavía y decía unas cosas filosísimas terribles y además se explotaba pero lo hacía con tanta sinceridad que les caía simpático a los árbitros sobre todo a los árbitros italianos que podían entender perfectamente ese tipo de reacción pero yo creo que ahí también con las furias de Roberto ganamos ganamos varios puntos porque acaba resultando realmente en contra del tiro a las a los abogados bueno hay una figura retórica cambio de tema ahora y ya voy cerrando para dejarle a mis colegas la palabra hay una figura retórica que uno dice no quiero referirme a larga todo el chorro de las cosas a las que supuestamente no quiero referir entonces yo la verdad que no la voy a usar de esa forma pero todos sabemos que hay cosas que pasan en la Argentina que son bastante incompensibles y bastante dolorosas y que dificultan la vida de la gente y que dificultan nuestro trabajo como investigadores y realmente uno no acaba de entenderlas y genera mucho sufrimiento porque uno se preocupa por las cosas que pasan en el país y a Roberto en particular y yo quiero destacar también que en ese plano como en otros el tiempo va al frente o sea Roberto ha sido ha estado en la primera en la primera línea de fuego y esa es otra de las razones por las cuales es grato trabajar con él y acompañarlo en esta cosa que hacemos todos los días entonces yo si tengo una copa acá voy a brindar por mi amigo lo que quiero es comprometernos que cuando yo cumple 70 en la 70 el audio es mi cumpleaños muchas gracias bueno es un acto to follow I'll speak English I think which will be easier on me and much easier on you and what I would like to do is sort of pick up a few ideas that Roberto has had about economics I won't do any equations since there's no room to do them anyway but I think it's fair to say as Mario said I mean in discussions about Latin American economics over the last three or four decades a few central issues have arisen and Roberto has been at the forefront of working things out in those diverse areas and I'll have something to say about them in a minute so it's fair to say that I think with the exception of possible exception of one or two other people around the continent that Roberto is really the dean or doyen if you want to use a fancy old fashioned word of Latin American economics and I think it's important to recognize that and to recognize his accomplishments his enormous accomplishments in sort of straightening out thinking about economics on this continent but more important than that the ideas that he has pioneered have had a big impact around the rest of the world certainly in development economics in particular and in more generally macroeconomics and I just like as I said I just like to recount a few of those and in a way it's quite personal I mean I thought of calling this talk Roberto and me because basically what I've been doing a lot of my career such as it is has been responding to ideas from him and a few other people and I think it's important to recognize the originality of the contribution of Roberto and a few other Latin Americans to the development of economic thought in general so let me go back to the bad old days and begin with Roberto's analysis of the tablita and if you like and financial crises now there's now of course well established literature on financial crises we've had plenty of them and it's in his papers in the late 70s early 1980s which were discussed today Roberto really was the pioneer in setting out some of the basic ideas which other people have since reinvented or picked up and let me just talk about a couple of those one is he did the accounting rights that is he set up models of the foreign exchange market and international reserve accumulation which in a more recent phrase were stock flow consistent that is he had the flows right and figured out how they went into the stocks and he also put a lot of emphasis on balance sheets in his analysis who was holding which assets and which liabilities and which again has become a central theme in a lot of subsequent economics so-called dynamic stochastic general equilibrium models I hate the work the SGE models are stock flow consistent which is I mean they're terrible models but at least they do that but Roberto was doing that you know 30 years before those guys invented these things and he was doing it in a more intelligent way so you have stock flow consistency in your accounting which means if you like in a very simple kind of story if you get a capital inflow then that's going to go into your international reserves but going into your international reserves will there'll be some monetary expansion and probably unless you sterilize which is difficult to do and as a consequence of that you get an increase in economic activity inflation may take off the exchange rate is likely to become increasingly overvalued and at that point expectations based upon these quote unquote fundamentals kick in and the people were sending the money began to think that's not such a good idea and they start to pull it back out and the whole process goes into reverse now this kind of crisis I've described it in a very simple minded way and you can read Roberto's papers by a lot of other people to spell it out in more detail but this kind of crisis was just this kind of analysis was right on in thinking about the southern cone crises in the late 70s early 1980s all the subsequent crises in developing countries and in Russia and a few other places and it's really striking how to me at least to my knowledge he was the first to do this and the famous paper in the Primestre Economico as far as I can tell has never been translated has it? No I've been thinking I should translate and put it someplace because it's a real classic and sort of lays out the whole mechanism right for you to follow so that was you know that was I'm not sure what the appropriate phrase is in football maybe a goal or two or three goals but that was certainly Obechel's first home run or first grand slam home run and the thing is he kept on doing it so that's number one just to keep the sporting motif the second one I would like to say a few words about is the development of the theory of inertial inflation and how that led into various kinds of stabilization programs in Latin America and elsewhere some successful others less successful and in a way as I'll point out the invention of inertial inflation theory which was actually from my point of view there's kind of a tennis match going on between Celes here and Pukki the Catholic University in Rio de Janeiro and you sort of saw the balls flying back and forth between these two places as people were elaborating the theory but Roberto certainly played a central role in doing that now in many ways that opened a whole Pandora's box of problems in inflation civilization which I'll try to mention a couple fairly briefly but again it was a striking intellectual development and Roberto played a central role now what do you actually do about inflation I mean this is kind of an old-fashioned question except in Zimbabwe where they got rid of it by dollar izing but nevertheless there are very few policies that you can actually use to try to reduce the inflation rate you can try austerity which is which with consequences which are perfectly obvious these days in Europe in southern Europe you can try to adjust nominal prices to nominal waves and nominal exchange rates and hope that will break inflation somehow you can get a lot of foreign exchange and there's not a lot else you can do and the question is how do you manage to actually stabilize an inflationary situation using these few tools and in particular if the inflation has become self-propagating there was a whole series of papers that was discussed today that Roberto wrote in the early 1980s about how inflation becomes a self-propagating process between price formation and wage formation and with exchange rate entering in there and so if you have this self-propagating process a high inflation or even a hyperinflation it's not that easy to stop now the Austral plan and the Cruzado plan were the first attempts to do that and they failed there are a couple of reasons why that happened I think probably the most important one for macroeconomic analysis the practical matters of course matter are much more significant than any given inflationary situation but for macroeconomic analysis I think the practical the most important observation is that if you get rid of inflation say by freezing the price level and introducing a new currency if you do all of that then you're likely to get rid of inflation taxes and force saving which tends to reduce demand once you do the civilization demand is likely to rise back up and that in turn can feed back into inflation that's one dilemma that arises in these kinds of programs and the ones that were pulled off more or less successfully you had convertibilidad here which would not qualify as a complete success you had the AL clan in Brazil which was pretty much a complete success but the theoretical basis for all those programs essentially came from this group of people and Roberto certainly played a central role there so that's if you like grand slam home run number two you then begin to get into areas of industrial policy how to manage the economy in a balanced kind of way and the exchange rate then enters in as a central mechanism in that kind of situation now there's an old Latin American literature which was first discussed I suppose by Carlos Diaz Alejandro in his Yale thesis whenever that was back in the 16th century or something like that which argues that if you devalue it's likely to be contractionary and that has carried over into a lot of subsequent discussion there are various channels to which this can happen Carlos and a few other people were talking about the price cost relationships more recently the contraction has come more through the financial side of the system but if devaluation is contractionary and inflationary then it's not a very good thing to do on the other hand for reasons that goes back to the sort of go back to really the southern cone crises and other events it's very easy to develop a strong exchange rate particularly if you're getting capital influence that's now a major problem all around the world and it's one that Roberto focused a lot of attention on so you get yourself into a situation of having a very strong exchange rate which is not good for the real side of the economy but on the other hand it's very painful to devalu and because that's going to throw a dislike of the inflationary and throw you into a recession so what do you do and I think Roberto came up with a rather nice suggestion for working with what in English one could call a stable competitive real exchange rate or if you like a square sounds awful and economists who speak English are very good at coming up with awful acronyms and I think square is not one of the more beautiful but in any case the notion being simply that you should try to maintain an exchange rate a real exchange rate which will enable your export industries to actually export something and keep imports down but then how do you do that what are the policy tools that one can manipulate to try to maintain something resembling a stable competitive real exchange rate I won't go into the details here because they tend to be I can't go into the details here because they tend to be very specific to the country concerned and require a lot of institutional knowledge but certainly true that some intelligent capital controls could play a major role in trying to stabilize the exchange rate of course capital controls aren't that easy to apply either a friend of Roberto's who's not here Nelson Barbosa is now in the finance industry in Brazil and I talked to him the day after Brazil imposed some capital controls and he said by the next day he thought of 16 ways that we could get around them and could probably come up with more so it's a difficult issue but it's one that's central to policy formation because Roberto is perfectly right in emphasizing that your domestic industry is not going to have an easy time of it if in fact your exchange rate is very strong and that as I say is the central issue in many developing countries around the world many non-developing countries as well and again Roberto was early on pointing out this problem and doing his best to make some suggestions about how to deal with it now that leads me to my fourth point and the last one I want to make Martine quoted Cain on Marshall of course Cain was talking about Cain but the comment also applies very well to Roberto as well that you have to have a range of talents and you have to be able to operate at different levels analytically you have to be able to think things through you have to be a good expositor you have to deal with politicians their whole series the complete economist covers a whole range of activities and again Roberto has done that very well I'm just an academic so let me sort of close off by talking about the important academic aspects of Roberto that is in the morning what he wants to teach his students and in the night what he wants to write his papers about assuming he doesn't have too much Malvec but the things I would point out to as being important over the years in his work one is stock flow consistency which I mentioned at the outset that is you've got to have good balance sheets and you've got to have a good feeling for the relationship between flows like GDP or investment and stocks like physical capital and wealth and all kinds of things on the financial assignment system and if you get the stock flow accounting right that's going to take you a long way towards solving problems and Roberto has been very good at doing that the inflation work ultimately rests I would say on themes and variations around cost price relationships that is what's really driving inflation is not money which can't have an important role from time to time did in Zimbabwe to give you an example but in a more complicated economy certainly cost price relationships are central and they have always been at the center of a lot of the work that Roberto has done demand matters effective demand you want your firms to be able to produce things but they aren't going to be able to produce things to sell unless the demand is there so that leads you to an emphasis on how to maintain a decent level of economic activity in front of all the difficulties that you face with regard to the other issues and finally a big theme in Roberto's work over the decades has been the economy now of course what learns this I guess Argentines learn this what their brothers melt but the economy is subject to many sources of instability and Roberto has always emphasized the right source or the key source of instability in the various conjunctures and for longer periods that have been observed in Argentina and that takes real insight and real intuition to see how the macroeconomy is functioning at a given point in time and even more important trying to figure out how to do something to make the situation a little bit better and Roberto has always been very good at doing that and I think he'll probably continue to do so so thank you very much thank you well so good 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 well want a thank you I would like to thank you to Mario to Ricardo and and I good to give me the opportunity that for me is a honor to here in this panel in this conference en reconocimiento a toda la labor de Roberto y bueno, en particular poder hablar de algunos aspectos particulares de mi relación con Roberto y el trabajo conjunto que hemos venido realizando a lo largo de estos años. La verdad que un punto inicial que debería decir es que yo estoy acá básicamente para cumplir con el grupo femenino, no por otra razón. Entonces debo aclarar esto antes de comenzar con cuestiones más serias, porque por otro lado Roberto me dijo que hable verdaderamente de la economía que le interesa al pueblo o no. Entonces, mi idea es hablar de economía en serio y por eso tratar algunos temas como son de mercado de trabajo, pobreza y desigualdad. Para eso estoy en el grupo, como me dice siempre Roberto, sos el rostro humano del tercer piso del CEDES y eso no lo tengo que perder, es un activo que tengo y que vengo teniendo hace unos años. Así que espero representar bien, cumplir bien mi rol en esta mesa en ese sentido. Entonces, un poco más seriamente, la idea un poco de estos minutos es hablar de uno de los roles fundamentales que ha venido cumpliendo intensa y exitosamente Roberto y que sigue cumpliendo, que tiene que ver con el rol de formador, con el rol de profesor, con el rol de guía de nuevas generaciones de economistas y de investigadores y esto lo hace de manera intensiva y a través de distintos canales, pero yo diría que hay como tres canales bien evidentes en donde Roberto cumple, insisto, intensa y exitosamente este rol que tiene que ver por un lado, obviamente como ya Martín de hecho mencionó, largo listado de cursos que ha dictado y que cruza y que dicta actualmente, tanto en cursos de grado como de posgrado, la formación de un conjunto muy intenso de becarios y de tesistas a nivel nacional y también en el extranjero y por supuesto a través del trabajo conjunto que uno puede realizar, desde asistentes hasta investigadores más formados en los distintos proyectos de investigación en los cuales hemos estado trabajando, un conjunto importante de investigadores han estado trabajando con Roberto. Dado la intensidad de estas actividades que lleva a cabo Roberto, es posible encontrar discípulos de Roberto o gente que han sido investigadores, economistas que han sido formados por Roberto, en distintos ámbitos, en un conjunto muy amplio de ámbitos laborales, uno puede encontrar discípulos de Roberto en el ámbito académico, en las universidades nacionales, en universidades fuera del país, en el CONICET, yo y otros tantos, investigadores que se han comenzado a formar en el grado, por ejemplo, en la maestría acá en Argentina y que han continuado su carrera de formación fuera del país, algunos de los cuales han vuelto y siguen trabajando con Roberto, pero también en ámbitos más técnicos de gestión, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y me parece un aspecto importante, valioso de mencionar, es que estos seguidores, estos discípulos de Roberto, muchos de ellos han sido reconocidos tanto por premios o distinciones especiales. Uno puede pensar ahí o que hay algún sesgo de selección dando vuelta o que Roberto tiene algo que ver, digamos, con este éxito de sus seguidores en las tareas de investigación y de gestión que llevan a cabo, me inclino más por lo segundo que por lo primero. Así como es amplia, digamos, es intensa esta actividad y por lo tanto es amplia la cantidad de personas que han pasado o que siguen estando al lado de Roberto, también es muy amplia la cantidad de temas que han estado involucrados en estas actividades de formación a través, como les decía, de las tesis, de becas. Yo solo voy a mencionar algunas, digamos, para después justificar por qué me voy a quedar con algunas temáticas en particular. Algunas ya se han mencionado hoy, pero digo, si uno mira el estado no solo de los temas que ha investigado Roberto, sino cuando uno ubica estos temas en el ámbito de la formación, las temáticas son muy amplias y hay un estado muy, muy extenso de estos temas. Por ejemplo, toda la discusión de regímenes cambiarios, tipo cambio real, política monetaria, tipo cambio real, empleo y desempleo, deuda externa, sostenibilidad y crecimiento, trampas financieras y globalización, políticas macro y flexibilidad en el mercado de trabajo, arquitectura financiera internacional, distribución del ingreso y macroeconomía, apertura, productividad y empleo, decisiones de precio y ajuste salarial en alta inflación, la macro de América Latina a los 80, la doble transferencia, shocks externos y desequilibrio fiscal entre una cantidad bien extensa de temas a los cuales no solo a Roberto obviamente está investigando, sino que ha sido una actividad donde ha estado involucrada la formación de recursos humanos. De esta amplia gama de temáticas, a mí me gustaría focalizar un poco más en lo que tiene que ver con una temática en particular, que es la macroeconomía del empleo y de los ingresos. ¿Por qué? Y acá tengo dos razones por las cuales seleccioné este tema en particular. Por un lado, que creo yo que es la razón más importante porque Roberto, al entender, ha sido uno de los investigadores más importantes en el país y en la región, que más ha contribuido a vincular estas dos áreas que a veces dialogan muy poco, que tiene que ver la macroeconomía, por un lado, y los estudios del mercado de trabajo, distribución del ingreso y pobreza del otro lado. En general, digamos, los estudios se llevan a cabo de manera separada, sin poca vinculación y Roberto ha mostrado justamente cómo uno puede y debe vincular estas dos áreas tan importantes, al menos para tener un mejor entendimiento de lo que pasa en Argentina y en los países de la región. Y en este sentido, esta idea, a veces, que el mercado de trabajo juega un rol pasivo, derivado del mercado de bienes, claramente los trabajos de Roberto demuestran que eso no es así, digamos, y lo que sucede en materia de generación de empleo, la calidad del empleo, cómo se generan los ingresos y la distribución de los ingresos retroalimenta, moldea y configura también lo que pasa en el ámbito macroeconómico. Y eso ha sido una contribución fundamental de Roberto y otros investigadores en la región, Lance Day y Lor Jaime Ross, que han trabajado en estos temas también con Roberto, han sido pioneros y grandes contribuidores a este enfoque en particular y por lo tanto me parecía importante rescatarlo. La segunda razón es porque son los temas con los que yo he venido trabajando con Roberto, entonces era más fácil poder decir algo en este sentido. Y déjenme contar, como lo han hecho otros, digo, para no ser menos, cómo lo conocí yo a Roberto. Y en realidad mi contacto con Roberto fue allá hacia finales de los 90, cuando era alumna de la maestría en economía en esta casa de estudios y cursábamos la materia de macroeconomías latinoamericanas que dictaba Roberto con José María Fanelli. Era una cursada bastante peculiar, primero porque éramos pocos alumnos, éramos cuatro o cinco alumnos, pero además porque esa materia no se dictaba acá, sino que se dictaba en el CEDES. Y la verdad es que ser pocos alumnos y dictarse la materia en un ámbito académico como era el CEDES generaba todos los elementos, todos los ingredientes, un poco como decía hace un rato Mario, para que además, digamos, de la cursada tradicional, eso generara en ámbito para discusiones altamente productivas, el hecho que uno podía ir un rato antes y charlar con Roberto, quedarse un rato después y seguir charlando, la verdad que fue un honor y un beneficio que no todos tienen el lujo de poder hacerlo, digamos, por suerte yo pude hacerlo. Y eso, esas discusiones más acaloradas en algún momento que otras, pero ese contacto fluido con Roberto es lo que me permitió animarme a pedirle a Roberto si podía dirigir mi tesis de maestría que versó sobre estos temas, sobre calificación, demanda de empleo y distribución del ingreso en Argentina. Y a partir de ahí comenzamos un largo camino de hace ya, no tan largo como otros, pero para mí largo, de 15, 16 años donde hemos venido trabajando con Roberto justamente en estas temáticas, en la macro del mercado de trabajo y la distribución del ingreso. Pero el punto importante es un poco como decía Mario y en ese sentido a mí me pasa lo mismo, yo soy investigadora y me dedico a estos temas por Roberto, básicamente mi carrera de investigación y en estos temas y con este enfoque que uno plantea en las investigaciones, se lo debo completamente a Roberto y por eso me interesaba decir estas palabras, en particular dedicarme un poquito a estos temas porque tiene que ver entre otras cosas como yo me he ido formando como investigadora. Así que en todo caso, si hay alguna crítica hacia mí, en realidad el primer culpable es Roberto, básicamente. Es mi pretensión de esto, tiene que ver con sacarme alguna culpa. A ver, si uno habla un poquito de economía, como decía Mario, bueno, entonces vos hablá, te toca hablar de economía y de estos temas en particular, yo voy a mencionar tres aspectos, podría mencionar muchos más, pero voy a mencionar tres aspectos en donde desde esta misión, desde la macro del mercado de trabajo, Roberto ha hecho aportes más que significativos, aportes realmente significativos, no solo, perdón, para entender el funcionamiento del mercado de trabajo en la Argentina, sino para entender el funcionamiento del mercado de trabajo en la región. El primer aspecto tiene que ver específicamente con la relación entre macroeconomía y generación de empleo. En esta gran área que es macro mercado de trabajo y generación de ingresos, hay un primer punto que tiene que ver con la macro y generación de empleo. Y a ver, el punto fundamental de Roberto lo que plantea es que más allá del crecimiento económico, de la tasa de crecimiento, el punto relevante es cuál es el régimen macroeconómico que está en funcionamiento, cuál es el modelo de crecimiento que está en funcionamiento y cuál entonces de esa manera, digamos, no solo a través del crecimiento sino cómo ese régimen macroeconómico genera las condiciones para permitir un crecimiento más o menos acelerado del empleo, qué tipo de empleo y qué pasa con los otros indicadores del mercado de trabajo. Y en este sentido, esto es lo que hemos venido analizando en la década de los 90 y en la década actual, y Roberto ahí ha sido muy claro en señalar que hay tres vías por las cuales justamente este régimen, este estilo de crecimiento puede afectar a los indicadores del mercado de trabajo y en particular a la generación de empleo. Y ese régimen macro que está caracterizado, no completamente, pero una parte importante, por el régimen cambiario. Entonces, como un régimen cambiario con ciertas características, por ejemplo, un régimen de tipo de cambio real competitivo puede generar las condiciones para incentivar la generación de empleo. Y ahí hay tres caminos, tres vías muy claras que marca Roberto, que tienen que ver con una vía más de corto plazo, que es la vía macroeconómica, una vía más de mediano, largo plazo, que es la vía de desarrollo, y por último, una vía que es la intensidad del empleo, digamos, como un régimen de tipo de cambio real elevado genera las condiciones para tener una demanda más intensa de empleo, tanto en el sector transable como no transable. Y estas ideas son una contribución extremadamente importante porque permiten claramente entender las diferencias del funcionamiento del mercado de trabajo en términos de generación de empleo, por ejemplo, entre la convertibilidad y la post-convertibilidad. Pero no solo en el caso de Argentina, sino también poder comparar, poder entender el funcionamiento del mercado de trabajo en otros países de la región con otros regímenes cambiarios. Entonces, me parece que esta es una contribución, una de las contribuciones extremadamente importantes, insisto, no solo para entender el mercado de trabajo, sino cómo realimenta y qué consecuencias eso tiene sobre el régimen macroeconómico en sí mismo. La segunda línea, en donde Roberto también ha hecho contribuciones, aportes particularmente importantes, tiene que ver con la macro y ahora sí la generación de ingresos y la distribución. Y acá tengo que decir que Roberto fue el primero en brindar para la Argentina una estimación de lo que llamamos la curva de salarios. Había estimaciones, ahora voy a decir qué es, pero había estimaciones para otros países de la región y fue Roberto primero en dar una estimación empírica, en dar un valor de lo que llamamos la elasticidad de los salarios en relación al desempleo. Rápidamente, la curva de salarios es lo que intenta estimar qué impacto tiene una tasa de desempleo sobre el nivel de los salarios. No sobre el cambio que podría ser la curva de Philips, sino sobre el nivel promedio de los salarios. Y Roberto dio esa estimación, digamos que en la Argentina no teníamos una estimación de la curva de salarios y por lo tanto esto fue importante porque permitió, de hecho, agregar a las estimaciones que había para otros países, muchos de ellos desarrollados, y poder comparar efectivamente cuál era la elasticidad, la flexibilidad de los salarios frente al desempleo en un país como la Argentina en relación a otros países desarrollados y a algunos otros países de la región. Pero en este sentido, Roberto fue un paso más allá, y esto sí, además, es una contribución original, porque el punto importante de Roberto fue no sólo estimar esta curva de salarios agregada para la economía, sino pensar que esa curva de salarios, esa elasticidad de los salarios frente al desempleo podía ser distinta para distintos tipos de trabajadores. O sea, la flexibilidad, además, estábamos haciéndolo para la década de los 90, con lo cual estábamos mirando la flexibilidad a la baja de los salarios frente al desempleo, y el punto de Roberto era, hipótesis que después se comprobó, que en realidad no todos los trabajadores enfrentaban una tasa de desempleo elevada reduciendo sus salarios con la misma intensidad. ¿Por qué era importante esto? Bueno, además de comprobar que efectivamente esta elasticidad podía ser distinta, el punto al entender fundamental es que de esta manera Roberto mostraba que el desempleo tenía impactos desigualadores, que el desempleo tenía impactos en la distribución del ingreso. Me acuerdo a una discusión allá por los 90, las teorías de alguna manera más ortodoxas, planteaban desde un punto de vista del entender meramente contable, que el desempleo por definición no podía tener impactos desigualadores en la distribución salarial, básicamente porque el desempleado tiene ingresos cero a los salarios, y si yo no contabilizo los ingresos cero porque no son ocupados, eso no entra a la estimación de la distribución salarial. Parece una explicación muy básica, pero era lo que se planteaba, lo que obviamente muestra Roberto con estas estimaciones es que efectivamente la masa de trabajadores desocupados, una tasa de desempleo elevada, eso es lo que analizábamos en la década del 90, efectivamente presionaba la baja de los salarios, y lo hacía con distinta intensidad. Por supuesto lo que encontramos es que la caída de los salarios frente al desempleo era mayor en los trabajadores, por ejemplo, de menor nivel educativo, con lo cual lo que estábamos diciendo es que afectaba con mayor intensidad a la cola inferior de la distribución, con lo cual efectivamente esto tenía un impacto desigualado. Realmente creo que este es un punto fundamental, en la contribución más que original por parte de Roberto, insisto, para entender la macroeconomía del empleo y los ingresos en países como los de América Latina. Y en este sentido hay una tercera línea de investigación que un poco se vincula con lo que estoy diciendo en relación a los impactos, a la relación entre la macro y la desigualdad, que tiene que ver específicamente con temas distributivos, y yo lo llamaría de alguna manera la contribución de Roberto como la crítica desde el sur a la teoría unificada. Me parece que le vale perfectamente ese título. ¿Qué es la teoría unificada? La teoría unificada fue el argumento ortodoxo de los cambios distributivos que estaban operando en el mundo desarrollado en la década de los 90. En particular la idea era que los procesos de apertura económica y los cambios tecnológicos generaban una demanda sesgada de mano de obra hacia trabajadores calificados. Entonces era una cuestión de matching, una cuestión de desequilibrio micro entre las calificaciones que se estaban demandando y las calificaciones que se ofrecían. En particular el argumento es que estos procesos de apertura y de cambio tecnológico iban acompañados de demanda por mayores calificaciones. No había suficiente oferta de trabajo calificada y por lo tanto los retornos, el premio a la educación aumentaba y eso explicaba el aumento de la desigualdad en mercados de trabajo más flexibles como el de Estados Unidos o el aumento en el desempleo de los trabajadores menos calificados en mercados más rígidos como podían ser los mercados europeos. Esa teoría unificada porque en realidad se aplica a distintos mercados de trabajo se importó básicamente y directamente a los países de la región y entre otros países a la Argentina. Y claramente la visión de Roberto, y era lo que discutíamos en ese momento, que esto podía ser parte de la explicación, definitivamente no lo era todo y era difícil pensar en esta visión más micro de desequilibrios entre las calificaciones demandadas y ofertas en un contexto generalizado de tasas de desempleo muy altas para todos los niveles educativos. Entonces, un punto importante, por eso insisto, en la visión de Roberto de funcionamiento del mercado de trabajo en países como los de la región, en la Argentina, con especificidades propias. Y en realidad, lo que estábamos discutiendo en Argentina era un contexto de aumento generalizado del desempleo en todos los niveles educativos. De hecho, la tasa de desempleo aumentó más para los de mayor nivel educativo porque comenzaban con una tasa de desempleo más baja. Y además, ese punto importante es que estábamos discutiendo aumentos del retorno a la educación en un contexto de caída generalizada de los salarios, que era distinto a lo que se discutía en el mundo desarrollado. Entonces, la idea es que efectivamente no existe la monoeconomía y que, entre otras cosas, uno tiene que contextualizarla con lo que está pasando a nivel macroeconómico, también se ve en estas investigaciones. Entonces, claramente, el aporte de Roberto es decir, bueno, esto puede ser parte de la explicación, pero hay que enmarcarlo en lo que está pasando a nivel macroeconómico y, por lo tanto, cómo efectivamente una explicación desde la macro podría ser al menos tan valiosa como estas explicaciones microeconómicas que se estaban planteando como única explicación de lo que pasaba en Argentina en la década de los noventa. Además de eso, obviamente, la idea que sobre esta macro pobre en generación de empleo en la década de los noventa había el evitamiento de las instituciones laborales como el salario mínimo y las negociaciones colectivas, que eso claramente también deberían entrar en el análisis tanto para el aumento de la desigualdad en los noventa como para la cierta reversión posterior a la convertibilidad. Entonces, me parece que estas tres áreas, digamos, seleccioné, tres solo por una cuestión de tiempo, pero me parece que reflejan muy bien el aporte general de Roberto en esta vinculación de macro y mercado de trabajo y en particular en estos temas donde creo honestamente que las contribuciones de Roberto son extremadamente importantes. Luego de hacer un rápido repaso de estos temas, a mí me gustaría un poco, Mario ya me robó algunas ideas, que es en este recorrido, digamos, que yo he venido haciendo con Roberto en estos años, uno puede encontrar ciertas características distintivas de Roberto, algunas no voy a mencionar, voy a mencionar las más positivas, otras me las guardo para otro momento, voy a quedar bien con Roberto. Entonces, me parece que hay al menos cuatro características que lo distinguen particularmente a Roberto, insisto, algunas ya mencionó Mario, pero me parece que es importante volverlas a repetir. La primera, sin lugar a dudas, es la rigurosidad científica con la que Roberto encara las investigaciones y esto, si uno lo mira desde el punto de vista de alguien formado por Roberto o de alguien que ha sido, digamos, como discípula, y creo que estoy hablando también en nombre del resto de los discípulos o seguidores de Roberto, me parece que esta es una característica fundamental de resaltar. La idea de Roberto, la preocupación por darnos a ustedes es a los resultados de todas las maneras posibles, digamos, y desde el punto de vista conceptual. Pero también un punto importante de Roberto, es que me parece que muestra claramente la falsedad en esta dicotomía entre heterodoxia y la utilización del herramiental matemático, econométrico y modelístico para dar robustez a los argumentos. A veces se plantea que la heterodoxia va por un lado y quien se guarda el derecho, entre comillas, de utilizar esas herramientas es la ortodoxia y Roberto claramente muestra claramente la falsedad de esta dicotomía. Luego, otro aspecto que yo también me había notado y que Mario ya mencionó, tiene que ver con el compromiso social de las investigaciones que lleva a cabo Roberto. O sea, Roberto claramente muestra que no es lo mismo mirar cuál es el impacto macroeconómico o el impacto que tiene cierta política del mercado de trabajo, en la distribución de ingresos o la pobreza, que estudiar la vida de las moscas. O sea, no es lo mismo. Y Roberto claramente muestra eso. O sea, el compromiso social, la idea que las investigaciones que uno lleva a cabo tienen un impacto social, que cuando estamos analizando estos temas, la idea es que uno debería llegar a proponer algún diseño de política que redunde en el mejor bienestar de la población en una macro más sana. Eso es claramente una característica que trasluce claramente a Roberto y que uno lo adquiere estando al lado de Roberto sin lugar a dudas. Déjenme contar una anécdota en relación al compromiso social y la pasión de Roberto por estas investigaciones. Un día estábamos, creo que eran las 9 de la noche, estábamos todavía en el CEDES y Roberto me dice, nena, porque todavía me sigue diciendo, nena, vas para el barrio, porque vivimos muy cerca, puedo ver grano, y salimos, y como siempre salimos hablando de algún tema de los que estábamos investigando, y en algún momento, yo creo que hacía media hora, no es tan lejos del CEDES de Belgrano, o sea que media hora ya era bastante de viaje, Roberto me pregunta, ¿dónde estamos? Y le digo, no tengo idea, nos habíamos perdido, literalmente nos habíamos perdido, creo que habíamos llegado a panar muy viejo, no sé dónde habíamos ido a parar, directamente nos habíamos perdido, pero tenía que ver con que Roberto iba manejando y seguía hablando, por supuesto, y por lo tanto, nada, nos abstraímos del mundo y terminamos perdidos en algún lugar de Buenos Aires. Una tercera característica que me parece fundamental es la honestidad intelectual de Roberto, y la verdad que esta es una característica que debo decir no abunda en los tiempos que corren, y me parece que eso es fundamental recalcarlo, Mario lo mencionó, la idea de que Roberto tiene una idea, honestamente cree en una idea, y pelea por esa idea, más allá de las consecuencias. Y insisto, eso me parece que es una lección, sobre todo para las generaciones más jóvenes de investigadores y economistas, e insisto, pongo el acento, aunque creo que no es una característica que esté abundando en los tiempos que corren, y por lo tanto, entonces, eso le da más valor, digamos, dada la escasez de esta característica, aumenta la ponderación que tiene esta característica en Roberto. Y por último, la preocupación permanente que tiene Roberto por seguir formando economistas, por seguir formando investigadores, y la pasión que pone, y la generosidad absoluta que pone Roberto en estas actividades, a veces con más humor que otras veces. Mario decía, el sentido del humor que tiene Roberto, que yo comparto, pero por ejemplo, frases que me repetía seguidamente cuando yo estaba haciendo la tesis de maestría con Roberto, que me decía, nena, volvé cuando tengas alguna idea interesante para discutir. Hay otro dicho que dice, lo que no mata fortalece, y acá estoy, así que supongo que lo sobreviví, no sé si me fortalecí, pero sobreviví. Pero bueno, más allá de eso, hay otras anécdotas más simpáticas con Roberto, puedo contar dos, porque en realidad hay algunas que no me animo a contar, así que Roberto me autorizó para contarlas, pero me parece que no, pero por ejemplo, qué sé yo, una anécdota, en el Santiago de Chile, en alguna conferencia que hemos ido a dar allá a la Cepal, con Mario y con Roberto, y por supuesto, ya sabíamos, Roberto no estaba muy de acuerdo, pero con Mario, sabíamos que cada vez que íbamos a Santiago, teníamos que ir a un bar donde hay una torta de lúcuma, espectacular, entonces, y quedábamos cerca de la Cepal, con lo cual creo que la última vez que estuvimos, y todos los días que estuvimos, fuimos a comer la torta de lúcuma, y luego de salir de, creo que habíamos cenado, me parecía, la noche estaba espectacular, caminando por Santiago, me dice Roberto, nena, qué dura es la vida del investigador latinoamericano, pero digo, uno tiene anécdotas, también puedo contar de la Cepal, que cuando quisimos entrar a la Cepal, como corresponde, Mario y yo paramos para mostrar la identificación en el puesto de seguridad, y Roberto siguió de lado, y entonces el de seguridad salió y le gritó a Roberto, no voy a reproducir lo que dijo Roberto, pero simplemente puedo decir que el de seguridad se volvió a la garita donde estaba y en realidad tomó la identificación de Mario y Miriam y Roberto entró sin ningún tipo de identificación, entonces digo, la verdad es que ese es otro punto importante que marca Mario, la verdad es que uno se divierte mucho al lado de Roberto, en Nueva York, ahora cuando estuvimos allí, yo estaba en Nueva York, y Roberto fue para una conferencia y lo fui a buscar al hotel una mañana porque íbamos a desayunar juntos, subimos en el ascensor, Roberto en el ascensor para en algún piso y Roberto dice, ascensor subiendo, pega y gritó, entonces entra alguien de que iba a ir a una habitación y claro, mira y se da cuenta que no es personal de loterio, y Roberto dice, es mi segunda ocupación, con las dudas, dice, quién sabe, la verdad es que es imposible no divertirse al lado de Roberto, lo cual digo, todo lo que dije de la velocidad científica, lo que uno aprende, la intensidad en el trabajo, todo eso sumado al buen humor de Roberto, la verdad que hacen un placer y un honor muy grande estar al lado de él. Así que solo me queda darle las gracias y le gracias maestro porque la verdad que todo lo que he aprendido yo y creo que un conjunto muy importante de personas que están aquí y algunos que no están te lo debemos completamente a vos, así que gracias por todo. Es un poco común participar en un homenaje en vida a un amigo y es muy difícil ser ecuánime. Yo tengo algunas cosas para decir, pensé, traje a alguien, pero la verdad es que no había tomado nota de algo que escuchando a quienes hablaron antes me ha dejado un perplejo. Roberto y yo llevamos 50 años activos, yo soy un poquito mayor que él, pero si partimos por la mitad, los primeros 25 años que acá no han sido aludidos, nos pasamos soñando con hacer algo, acá se habla de los 25 años en los cuales se pudo investigar de manera continua. Eso no existía, nosotros no vivimos eso, vivimos a salto de mata. el trabajo más largo que yo tuve en la Argentina hasta el 90 fue el del Ministro de Economía donde duré 5 años. En ningún otro puesto público-privado duré 5 años antes, nos echábamos, nos íbamos. entonces sería bueno que ustedes tomen de vida nota de lo importante que significa la la continuidad, ¿no? y el triunfo de la democracia. A ustedes no les cuesta, para vos en particular, nena, hablar de esto como si toda la vida hubiese sido así, no es así, lamentablemente. pero la primera reflexión es que nosotros pasamos 25 años tratando de ver si se podía hacer algo. Y ustedes se han beneficiado de pasar 25 años también tratando de hacer algo, pero en una continuidad insólita para quien la escucha de vez en cuando como me tocó a mí. Yo entrecierro mis ojos y me veo a mediados de los 60's. A mediados de los 60's habíamos logrado armar una matriz de insumos producto. Una cosa media complicada, pero damos para eso. Hacerla, una matriz de veintitantos sectores por dos tantos. El problema es que vino una persona, Roque Carnanza, que creó el Conade en la época de Ilia y se le ocurrió que había que hacer un plan y había que usar la matriz de insumos producto para hacer el plan. Como cualquier economista sabe, había que invertir la matriz. Yo quiero decirle que no había máquina de calcular. Si 4 por 4 es difícil, 25 por 25 es 5 o 5. Entonces Carranza, para quienes no lo conocieron, Carranza hablaba sin mover los labios por razones que alguna gente conoce pero que no viene pero en esa época fumaba y hablaba y fumaba. No se sacaba el cigarrillo de la boca y hablaba, no se le entendía un poco. ¿Cierto? Pero me dice a mí algo. Cuando le planteo el problema, jefe, no se puede. Yo entendí que era Barsaschi. Che, qué pasa Barsaschi, pasa Barsaschi. Entonces, claro, sacamos la rápida conclusión. Barsaschi estaba armando el instituto de cálculo, así como Carranza estaba armando el CONADE, Barsaschi estaba armando el instituto de cálculo allá en Exactas y tenían una computadora. Nosotros habíamos preguntado en IBM si nos podían invertir la matriz y no podían hacerlo acá pero la podían mandar a Estados Unidos. Entonces, salgo yo comisionado a Exactas, allá en el medio del basural. Barsaschi era otro hombre, digamos, medio difícil y decirle, mire, don Barsaschi, buenos días, vengo a que me inviertan a Madrid. El camino más rápido. Pero bueno, en la confusión y para hacerla simple andaba Frenkel por ahí. Entonces, una gran cosa, se puso en la lista a los matemáticos, sabían, podían invertir una matriz con ese que era ahí que parecía un vestuario que era la crementina. Entonces, ahí empieza nuestra historia de la historia. Que, como digo, duró poco. La batería de Plan se hizo, pero más o menos, la matriz no se utilizó mucho porque se rompió la máquina o porque no llegábamos o qué sé yo y muy poco tiempo después ni él ni yo estábamos viviendo en la Argentina porque había habido un golpe militar que no nos hacía grata la vida. Bueno, cada uno anduvo por su lado pero a principios de los 70's por una u otra razón andábamos por Chile por diversas razones pero andábamos por Chile y no sé cuánta gente sabe pero, digamos, para quien no lo sabe quiero decirles que si mi primer recuerdo es a un joven que sabía matemáticas mi segundo recuerdo es a un joven que sabía comprometerse y hasta más allá de lo debido a veces porque no sé cuántos saben de las aventuras de Roberto en Chile yo les puedo decir que lo he visto refugiado en alguna embajada. sigamos en otras tantas vueltas del destino vuelve a haber elecciones en la Argentina y por ahí por el 74 ambos andábamos de nuevo por acá a esa altura yo tenía algunas cosas que hacer con la CEPAD pero él estaba enredado con como se diría ahora con desnudar las corporaciones lidiaba contra los algodonos que explotaban a los algodoneros del Chaco se hace distraído pero yo sé de lo que estoy hablando hay testigos y así iban las cosas a esa altura quiero decirles que por nuestra edad y demás nosotros anduvimos por estos medios en particular por esta casa sin poder hacer una carrera de economía porque no existía o sea nuestro interés en este tipo de cuestiones era más vocacional que otra cosa porque no habíamos tenido oportunidad de seguir una formación estricta el hecho es que de nuevo muy poco tiempo después se interrumpe la vigencia de la constitución y el país entra en el periodo más duro de la represión y el autoritarismo que hemos conocido las cosas se pusieron duras y yo no sé cuantos de los de acá saben que una de las primeras cosas a las cuales de las primeras reuniones que se hicieron en el CEDES entonces arriba de en la calle Córdoba arriba de la parrilla fue para para intercambiar información sobre amigos nuestros que ya no están y ahí estábamos todos y ahí estábamos todos y decidimos además por diversas razones cada uno quedarnos en esa oportunidad en el país y no como había pasado en la experiencia anterior que nos fuimos fuera el episodio de de la dictadura fue muy duro para todos en este país y también para nosotros nosotros tratamos de hacer cosas y con Roberto hicimos muchas una que quiero recordar yo es el curso de posgrado de economía que armamos en el IDES en ese momento para que ustedes tengan idea cosas que no pasan en los últimos 25 años la universidad estaba intervenida no se podía dar clase venían a la a la universidad a buscar gente y se la llevaban para no volver nunca nosotros decidimos hacer en el IDES un espacio y allá estábamos y ahí armamos el primer curso de posgrado de macroeconomía abierto a todo competidor que en la Argentina se hizo lo interesante del caso y por eso lo cito es de que empezaba a aparecer en el territorio de los economistas el open macroeconomics entonces nosotros pudimos tener la oportunidad de dar clases y de discutir entre nosotros Roberto Adolfo otros más y yo también sobre cómo enfocar este tipo de cuestiones nuestra intención era replicar en la Argentina los cursos más avanzados a nivel de posgrado dentro de lo que nosotros podíamos alcanzar a entender que se estaban dando en el mundo civilizado digamos así y eso nos permitió realmente no sólo unificar nuestros criterios que nos sirvió bastante en nuestra labor pública más adelante sino también identificar a mucha gente que potencialmente podía ser útil en la idea de que algún día el país podría empezar a cambiar y además digamos tener una idea más cercana al conocimiento que estaba predominando en ese momento en el mundo el hecho cierto entonces es de que estamos llegando al fin de la dictadura y tal vez es oportuno hacer un balance sobre el hoy homenajeado el hoy homenajeado diría yo a esa altura definitivamente era un economista con ideas propias y con ideas propias sobre los temas importantes que hacen al desarrollo de la nación era un hombre comprometido con la realidad ninguna duda y se abocaba a ella de donde se podía y como se podía a veces dando clase otras escribiendo algún artículo u otras publicando en la revista Humor con un seudónio la revista Humor llegó a tener una extraordinaria difusión en la Argentina de entonces porque era el lugar clásico desde el cual se podía con cierta con cierto digamos entusiasmo criticar al régimen ¿cierto? y el economista de cabecera la columna fundamental de economía de la revista Humor Cassioli Mediante era un tal Bazán y si alguno compra los números viejos la podrá encontrar yo sé quien era Bazán lo tengo ahí ahí está entonces así eran las cosas era era un economista comprometido con la realidad que era entusiasta no cabe ninguna duda probablemente impulsivo también a punto de ser ecuante era amante de la música porque no sólo de economía vive el hombre era y esta la anoté porque quiero ser cuidadoso un goloso observador de chicas lindas al pasar era peronista o por decirlo de alguna manera su corazón latía con más simpatía cuando escuchaba la marcha peronista que la marcha radical por decirlo de alguna forma ya era cuidadoso con su guardarropa de vanguardia y qué más puedo decir a ver qué otra cosa en fin así era Roberto hace 25 años cuando empieza la segunda etapa pero no tenía alumno algún ayudante sí acá hay dos por lo menos que yo identifico pero hay gente joven porque nadie había podido hacer cosas de largo plazo porque cada vez que se pensaba hacer algo a los dos o tres años listo afuera a otro lado entonces empieza una vida distinta que es la que tiene que ver con el retorno a la democracia sin ninguna duda creo yo poder afirmar no porque él me lo haya dicho pero sí me lo dijo la persona que corresponde si Luder hubiese sido elegido presidente Roberto iba a formar parte de eso pero no ganó Luder y ganó Alfonsín y Roberto terminó trabajando con Alfonsín y con él ¿por qué? porque muchos a esa altura que no teníamos un fuerte compromiso político pero sí una idea de hacer compromiso partidario pero sí un interés muy vivo en retomar para este país un sendero distinto estábamos ansiosos de poder participar de esa aventura y así como se dieron las cosas entonces tanto él como yo pasamos a formar parte del gobierno de Alfonsín en distintas funciones inicialmente las cosas iban pero la situación se agravó como todo el mundo recordará y a principios del año 85 Alfonsín tuvo la audacia de convocarme a que lo acompañe como ministro de economía ahí se acabaron las palabras para muchos de los que habíamos pensado en la posibilidad de hacer cosas distintas no hubo que tocar pito vino todo el mundo y yo debo decirles que entonces Roberto se hizo un habitué del ministerio de economía o sea otra faceta más de las varias de la lista tuya que va cumpliendo su tarea yo quiero decirles Roberto en primer lugar me gustaría aclarar algo él fue si yo puedo digamos expresar mi opinión al respecto una persona de absoluta lealtad hacia el gobierno y hacia el ministro de economía que venía a hacer yo y de absoluto compromiso compromiso en defensa de sus ideas no es una persona a la cual se le puede encargar que haga mandados no aceptó ningún puesto no cobró un peso su colaboración fue exclusivamente limitada al interés que a él le deparaba el poder colaborar en una tarea colectiva que fue distinta entre otras cosas porque esas cosas no no pasan todos los días pasaban yo quisiera remarcar entonces para ir completando el cuadro de este hombre en esa tarea de reconstrucción del país dos dos o tres tareas tareas cosas que tengo acá anotadas nosotros nosotros almorzábamos en el ministerio prácticamente todos los días el almuerzo empezaba algo tarde y se extendía por una razón que fundamentalmente dependía de mí no quiero digamos llevar a ese territorio pero el hecho es de que Alfonsín dormía la siesta entonces la única forma en la cual el ministro de economía podía discutir algo tranquilamente era cuando el hombre dormía en la siesta y eso implicaba que entonces nosotros nos reuniésemos en el ministerio todos los días a discutir la situación y sus posibilidades a la hora de la siesta Roberto llegaba un rato antes de mediodía y participaba del pleno derecho y haciendo uso reiteradamente de la palabra por cierto en defensa de sus intereses de sus opiniones en esas reuniones la verdad que es casi emocionante recordar esos momentos para mí no eran fáciles los interlocutores ahí nos solíamos reunir 10, 12 no sé por ahí Ana Geis Marcilo Ver no sé Adolfo lamentablemente no nos puede acompañar un día como hoy José Luis un montón de gente peso pesado y acá al homenajeado no se le permitían privilegios él tampoco lo reclamaba pero no lo se lo podía hacer callar y nadie pretendía que se callase sino que lo importante era que expresara su opinión salían chispas habitualmente él aparte de esa labor hizo dos cosas realmente valiosas la primera es la red latinoamericana esto ya venía el CEDES había armado él había armado en el CEDES una suerte de red latinoamericana pero no es lo mismo tenerla en el CEDES que tenerla digamos operando en vivo desde el Ministerio de Economía Roberto venía y se dedicaba a hablar por teléfono con toda la red pero eso era fundamental nosotros sabíamos inclusive hay acá algunos visitantes extranjeros de aquellas ya mayores en esa época con los cuales se intercambiaba información y yo tenía acceso a qué pensaban en Brasil o en Chile o acá o allá en algunos casos la gente era gobierno en otros no era gobierno pero sabíamos qué estaba pasando y ellos podían preguntarnos a nosotros qué estaba pasando porque Roberto se encargaba de una tarea que no tenía nombre pero era una suerte de cancillería del Ministerio de Economía hacia América Latina y que tuvo realmente una importancia muy grande para nosotros yo invitaría a cualquiera que pase por ese vos que querés ser Ministro de Economía hasta porque esas tareas son las que importan grabando ahí segunda tarea que quiero remarcar de Roberto es otra que tampoco tiene que ver directamente con la economía o con las cosas que aquí se han estado discutiendo digamos no hace falta que yo recuerde yo no no era un afiliado a la Unión Cívica Radical yo fui convocado al gobierno Transforzín y con el mayor gusto lo acompañé pero quiero decir no era un cuadro partidario no venía de no conocía a la mayor parte de los cuadros políticos del radicalismo entonces cuando develamos el austral y empezamos digamos a a hacernos reconocer en el mundo de la política más allá del mundo de la economía bueno la cuestión era hacer eso que tuvo que ser un secreto hacer de eso el programa de la política de gobierno y era una tarea extremadamente compleja nosotros tuvimos la suerte de tener algunos muy prestigiosos hombres de la publicidad que nos ayudaron a que la gente conociera y llegase a la a la sociedad a través de pautas técnicas muy bien elaboradas pero había otra cuestión los radicales la coordinadora los muchachos que como hacemos entonces se inventó un sistema el sistema nosotros le llamamos de una manera la voy a decir aunque puede resultar un poco ofensivo nosotros le llamábamos la escuelita es una distinción ¿no? bueno pero este entonces la escuelita se hacía en la casa de gobierno a la siesta una vez por semana abierta a todo competidor que pudiera entrar a la casa de gobierno lo cual quiere decir que tiene que tener un rango político digamos más o menos importante que lo dejen pasar y ahí se juntaban todos los radicales contra los de economía general líder comandante general de mi fuerza operativa ahí lo tiene yo no asistía por razones de estilo ¿no? pero el recuerdo que tienen todos los que participaron de esa de esas reuniones que duraron mucho tiempo en las buenas y en las malas es realmente muy interesante y de nuevo lo recomiendo para todo aquel que esté viniendo a el gobierno desde un terreno en el cual no es la trayectoria partidaria lo que lo lleva al lugar que termina por ocupar siempre es una tarea extremadamente compleja la de entrar en una buena relación digamos hacer del gobierno el programa que uno diseña a uno lo invitan para que lo haga pero si no pasa a ser un programa de gobierno dura poco y no sirve y es una tarea extremadamente difícil está entre entonces entre los méritos que pueden sumarse al hoy homenajeado el haber participado en el ministerio de economía no solo discutiendo a grito pelado opciones de política económica sino también el haber sido el la persona que por su temperamento por su compromiso por sus intereses y por su su trayectoria estaba en condiciones de mantener una embajada con América Latina con los economistas de América Latina por un lado o ir a la guerra sin ningún problema a la disputa política una vez por semana con quien tuviera ganas de decir algo son dos características que quiero remarcar de vos Roberto que no todo el mundo conoce y que me parece importante sumar a todas las flores que aquí han puesto como economista yo quisiera la obra es un poco avanzada y no quisiera extenderme pero hay una característica y yo la voy a decir de la manera más tal vez brusca posible Roberto para mí por lo menos siempre ha tenido una gran virtud siguiendo una tradición nunca ha necesitado escribir el primer capítulo de su interpretación de la macroeconomía argentina referido al desequilibrio fiscal más aún si algo es realmente llamativo y cuando ella hizo la nena hizo la lista algo de lo fiscal está allá al final en el punto 15 en el último renglón yo no digo que lo fiscal no sea importante pero creo que todo el mundo conoce mi forma de pensar y en ese sentido nuestro intercambio de opiniones ha sido siempre fructífero más allá de la importancia que tiene la cuestión fiscal nosotros no empezamos describiendo el funcionamiento de la economía o interpretando su accionar por el desequilibrio o el superávit fiscal y haber logrado un nivel de reconocimiento académico como el que has logrado en un país donde durante mucho tiempo y va y vuelve en la práctica no hacer una referencia a la cuestión fiscal es prácticamente un pecado capital ¿no es cierto? la idea los que creemos más en las relaciones internacionales en el tipo real de cambio y demás como si hay una variable a elegir es esa y no aquella sin duda alguna más allá de que la tuviésemos o no al llegar al gobierno nuestra experiencia de gobierno definitivamente nos ayudó a ratificar la idea con la cual allí habíamos llegado tanto para las buenas como para las malas o sea tanto para poder digamos manejar una situación realmente muy difícil con muchas dificultades y seguramente muchas de ellas nuestras propias atribuibles a nosotros mismos pero digamos con un nivel de desempleo que lamentablemente la Argentina no ha vuelto a reencontrar por lo escaso que en ese momento era ¿no es cierto? y si alguna falta nos hacía para entender este problema tan crítico de por dónde empezar a discutir o qué variable clave vamos a poner primero para discutir la economía argentina nuestra experiencia de gobierno creo que en ese sentido fue definitiva o sea a esa altura yo se los dejo Roberto volvió al CED y hace 25 años que está ahí es el empleo más largo que ha tenido en su vida los 25 años anteriores nos pasó a Salto de Mata como todos nosotros hoy pueden generaciones de alumnos venir a saludarlo la verdad es extraordinario no sólo por él sino por la forma en la cual ha cambiado este país y entonces mi reflexión es que no te la tomes en serio que es bien merecido el homenaje pero no tenés por qué la por terminada la carrera dale que queda mucho por hacer muchas gracias hola yo ya estoy con un nudo en la garganta no sé ustedes después de todas estas palabras tan lindas que le han dedicado a Roberto yo no la verdad confieso que es la primera vez que modelo una mesa en homenaje a alguien entonces la verdad no tengo muy claro cómo siguen normalmente se le hacen preguntas a los expositores ahora me parece que no me parece tal vez lo que me parece podría ser apropiado en esta ocasión y estoy improvisando es que si alguno que no ha estado no ha tenido la posibilidad de hablar quiere decir unas breves palabras porque obviamente es un poco tarde y entonces seguramente no podemos darle la palabra a todos pero si hay alguno o alguna que quiera decir algo creo que Roberto es el que quiere decir algo así que me parece que gracias Martín gracias a todos déjenme decir una cosa de verdad el reconocimiento de los colegas de los discípulos de una gran cantidad de gente me llega mucho lo valoro sé que hay vida después del Festrick Lance Taylor es el mejor ejemplo porque escribió sus tremendos dos libros los más recientes después del Festrick al cual nosotros participamos pero que en el balance porque al fin y al cabo voy a cumplir 70 y uno tiene que hacer un balance aunque siga y estoy dispuesto a seguir 30 años más en el balance lo mejor que tengo es la amistad de todos ustedes lo más gratificante lo más importante para mí es la relación que hice con cada uno de mis colegas de mis discípulos de los con cada uno de la gente que me ayudó a mí ayudó a ayudarlo a formarse por alguna razón tuve esa vocación docente no me lo puedo explicar en mi barrio no se usaba pero me salió así o sea son muchachos que les gusta me enseñan pero convencido de una idea le gusta transmitirla pero en el balance lo mejor es su amistad la amistad de Juan la amistad de Daniel la amistad de todos ustedes les da un enorme agradecimiento por este evento muchas gracias aplausos bueno creo que es apropiado dar por terminado este homenaje y bueno a tomar un buen vino o whisky porque mañana 9 de la mañana sigue la sigue el seminario en homenaje van a estar presentando nuestros invitados viajeros a las 9 de la mañana el salón de actos del edificio 9 un salón de actos el salón de actos un salón de actos insistió que suspendamos el salón de actos del año y el salón de actos ¡Gracias! ¡Gracias!